la canalización de la quebrada de guarrús en caso de lluvia se pierde todo el trabajo ahora no llueva para qué la pregunta es por qué no vamos a caer y lo desvídeo para el metero a lo mejor es que aquí le van a estar esta parte de él aquí le suben este concreto si lo desvídeo para el metero así van las obras de la quebrada de guarrús si lo desvídeo para el mundo entero la canalización esta quebrada de guarrús el río caña de rayón si lo desvídeo para el mundo entero hoy es viernes 6 de diciembre de 2019 esperemos que no llueve para que no se pierda todo este material que están echando al fondo de la quebrada de guarrús para aprovechar el concreto si lo desvídeo para el vemos atento si lo desvídeo para el gouvernement entero puesantamos el reccurso el reccurso es el quinto Gracias por ver el video.